Amigos, gracias por la sintonía, queremos pues mandar una bendición muy especial a todos ustedes que están reportando a través de nuestras redes, por ahí están reportando que están en sintonía con los invitados del director esta mañana. A todos una bendición muy especial también señores, que maravillosa oportunidad nos dan estos medios que trascienden las fronteras y que todo el mundo puede ver lo que sucede aquí y queremos saludar a Elías González que está ahí conectado con nosotros desde Arequipa, Perú y manda un saludito para el diácono Juan, claro que sí. Y bueno, continuamos ahora para aquellos que nos acaban de sintonizar, hoy tenemos como invitados especiales esta primera parte de un grupo de 10 diáconos que serán ordenados sacerdotes este próximo sábado 30 y estamos conociendo un poco de su testimonio. Bueno, vámonos ahora a compartir el testimonio de Diego, Diego Alejandro, desde Argentina. Diego, cuéntenos. Bueno, ¿cómo es la vocación? Bueno, yo me gustaba el padre cuando dijo tirar piedra, ¿no? Bueno, yo en aquel tiempo, mi escuela secundaria fue una escuela técnica, mi primaria fue religiosa, de sagrado corazón, pero cuando terminó el nivel inicial mi familia no era practicante, católica, bautizada, pero no era practicante. Así que mi vida fue así, fuera de la iglesia. Mi vida universitaria también. Yo estudiaba ingeniería aeronáutica y así que mis planes no eran el sacerdocio. Yo en mi vida no tenía registrado eso. La circunstancia de la vida me llevó al interior a buscar trabajo y seguía desconectado a la iglesia. Mi vida, ¿cómo iba en ese entonces? Monetariamente y materialmente muy bien. Ahora, espiritualmente muy vacía. Como pasa a mucha gente, uno puede reír, puede estar como alegre, pero internamente está devastado y carente de esperanza. Bueno, así me encontró la iglesia. Alguien me invitó a unas catequesis también del Camino Neocatecumenal y bueno, fue fantástico la aventura esa. Me dio una nueva vida, una nueva vida de esperanza, porque yo en ese tiempo estaba muy mal. Y bueno, el Señor me mostró de otra manera el mundo, ¿no? Porque eso es lo que te da. Yo después de haber vivido 20 años sin entrar a un confesionario, más o menos, volví a confesarme. Así que el padre tuvo bastante trabajo ese día, ¿no? Y fue un nuevo empezar, ¿sí? Fue como ser otro Diego a partir de ahí. Eso fue el año 2006. Mis planes en ese entonces, antes fuera de la iglesia, era no tener familia. Ser un profesional, porque yo ya no creía en la familia, ¿no? La realidad que vivía podría tener una pareja, pero yo digo, yo no voy a traer a otro ser para que sufra. La mentalidad que tenía en aquella época. Al conocer la iglesia, fui viendo la riqueza de la familia cristiana, católica. Aprender como de cero, como si fuera un bebé, ¿no? Alegrando mi vida. Entonces fuimos a Parecida, a Brasil, y sentí mi primer llamado. Yo no entendía muy bien qué era eso. Yo no tenía en mi esquema ser sacerdote. Es más, no sabía ni cómo era un seminario. Después se reían mucho mis formadores, porque les describía qué es lo que yo pensaba que era eso. Pensaba que eran monjes que iban por el pasillo rezando, ¿no? Como en las películas. Y bueno, mi segundo llamado fue en un encuentro con el Cardenal Bergoglio, en Buenos Aires. Y ese fue más intenso, entonces ya sabía qué era lo que era un llamado vocacional. Y no estaba en mi esquema, porque yo en las comunidades parroquiales del camino, ahí sintió carisma, yo era un cantor, así que yo estaba en lo mío. Y bueno, fue así. Fue ese viaje, fue espectacular, porque nuestra forma de vivir es misionera. Así que yo sabía que no iba a quedar en Argentina. Es más, no sabía dónde me iban a mandar. Y me mandaron en un sorteo internacional a la República Dominicana. Y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, yo decía, yo nunca saldría de mi país. Yo voy a vivir en Argentina y me voy a morir acá en Argentina. A pesar de estar bregando con aviones. Sí, es verdad. Y yo me reía porque digo, bueno, nunca había trabajado ni nada en aeronáutica mientras estudiaba, porque uno se estaba formando para eso. Y bueno, el Señor me dio esa posibilidad. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Unos milagros patentes. También lo que se ve cambiar mi vida es también mi familia. Mi familia también es alejada, la mitad es cristiana. Y bueno, como todos ven con gran interrogante mi vocación de sacerdotal. Porque es imposible que de una familia así nazca una vocación. Pero Dios lo ha querido así. Y me ha mandado bastante lejos, sí. Y ha sido maravilloso este país, es maravilloso. La calidez que se percibe es única. Dominicano yo siempre digo que es único por su calidez, su apertura. Y me he sentido muy bien acogido en el país. Y el Señor me ha llevado por todos lados, igual que Juan. Me ha llevado por Puerto Plata, por Haití, por Yeremí, Puerto Príncipe, Barahona, por todos lados. La Jabón, Santiago Rodríguez. Así que he tenido un... ¿Y qué tiempo ya tiene aquí? Yo tengo 11 años. Ya está totalmente a platana. Ya claro que sí. Bueno, sería bueno saber y involucrar a Vicente también para que dé su experiencia. El momento más difícil en el seminario. El trabajo, fregar, hacer qué. O herramienta para salir de las crisis. Yo herramienta... Yo una vez entré en crisis porque yo veía que no... Espiritualmente, claro, era todo nuevo para mí. Y ya de mi ser, mi impronta estaba muy negada. Pero había sucedido el milagro de la vocación. Entonces mi formador le digo, ¿qué hago? Ve a rezar al Santísimo. Al Sagrario. Y yo, ¿qué voy a hacer? Tú míralo y Él te va a mirar. Y Él te va a hablar de tu corazón. Entonces, desde ese día hacia adelante, siempre hacía eso. El Señor me acompañó, efectivamente. Ha apaciguado mi corazón y ha permitido esta formación. A pesar de tener en contra a mi familia, mi familia no ha entendido. Mi padre falleció al año de entrar al seminario y él no entendía lo que había pasado. Entonces, mi crisis más grande eran mis padres. Porque el que uno se comunique con ellos y que ellos lloren, porque tú estás adentro del seminario, es fuerte. Es fuerte. La sangre tiraba con mucha fuerza. Entonces, la oración fue un escudo impresionante. Y la intimidad con el Señor. Eso fue lo que me ha... Y lo que sigue todavía es sosteniendo en eso. Con una herramienta así, imagínese. Padre, nos anuncian por aquí que tenemos que irnos a una pequeña pausa de retorno. Retomamos esta parte. Y también damos la bienvenida a otros que serán parte de ese grupo de 10. Que el próximo sábado estarán recibiendo este sacramento. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. Estás escuchando Los Invitados del Director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!